Ya la quinta edición, la verdad cuando uno toma noción que es la quinta barrileteada, bueno, moviliza mucho, bueno, pone muy feliz de poder repetir este año. Y bueno, agradecer a todas las personas que hacen posible, ¿no? Que nuevamente estemos invitando a la familia de Arroyito a que este domingo participen de este evento tan lindo, ¿no? Tan importante para nosotros. Y también tenemos la participación de ONE Eventos, el equipo de Amelio Novara, Claudio Oberto, que le han dado un toque muy profesional y han bautizado al predio como el parque del barrilete y es donde justamente, bueno, vamos a compartir un momento con los chicos muy lindo, donde va a haber muchas sorpresas, donde justamente vamos a estar remontando el barrilete, pero también va a haber Kermes y bueno, gracias a la participación de otras instituciones, como son los Scouts, vamos a tener las distintas alternativas de recreación y diversión para los chicos. Bueno, como dice Iván, va a haber muchos juegos dentro de una Kermes con los Scouts, va a haber lugares para sacarnos fotos, para tener recuerdos, va a haber una gran carpa del constructor para que puedan realizar su barrilete si no lo traen de la casa. Tenemos, le damos un kit de barrilete, en donde le damos el barrilete en sí, con las varillas, la cola, el hilo, pero sí le pedimos que traigan sus colas con telas para que sea un barrilete distinto, que cada niño tenga su barrilete. Y lo van a decorar y a salir a remontarlo. A partir de las 10 y media, el domingo, hasta 16.30, ahí estaremos. Recordar, bueno, como segundo año consecutivo, vamos a poner un esperado servicio de buffet con las novedades que, bueno, agregamos comidas sanas, alimentos sanos, digamos, para los chicos. Así que, bueno, agradecemos este año también, agradecer el reconocimiento que hemos tenido, es un evento de interés municipal y también la legislatura de Córdoba, que nos ha nombrado como de Beneplácito, un evento de Beneplácito a nivel provincial. Así que, bueno, sabemos que este canal llega a otras localidades, a las cuales hemos enviado la participación, localidad de tránsito, a través del Consejo Corre llega a Carrilobo y a todo lado. Así que, bueno, están todos invitados y esperemos el domingo, bueno, compartir un momento en familia con todos. Invitamos a todas las instituciones de Arroyito y de la zona a que vengan con su barrilete institucional. Y ya, bueno, estamos recibiendo fotos de que ya están manos a la obra los barriletes de cada institución. Y serán reconocidos. Bueno, y van a agradecer a quienes ayudan a hacer esto posible. No, bueno, a las principales instituciones de Arroyito, a lo que es el municipio, la CESPAL, que nos da una mano importante, y a todas las empresas, no solo de acá de la zona, sino, bueno, de la zona y de nuestra localidad, principalmente a lo que es la empresa Arcor, por cedernos el predio, por prestarnos el predio, y bueno, a todos los que seguramente van a ver en su momento y van a tener mención del evento, que hacen posible este momento, ¿no? Bueno, recordamos la invitación, entonces. Domingo 7 de las 10 y 30 a 16 y 30 los esperamos en el predio al frente del barrilete. ¡Gracias!